Por cierto, un beso para todos los que le cambian el nombre a la gente. Otro para ti, Pilar Rubio. Un momento, ¿ese no era Ángel? Ese era Ángel, ¿no? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué haces todo aquí un viernes? ¿Qué haces un viernes aquí? Nada, me aburro en casa, digo, me paso un rato y ya está. ¿Qué pasa? Ah, decía yo, este es mío. Me aburro, digo, me paso y lo veo y ya está. Pero el que pasa es para hacer de figurante en un beso. Sí, porque a veces viene gente, digo, va, ya voy yo, lo hago yo, total. No entiendo, es que no entiendo nada, en fin. A veces no se entiendo a los grandes. Siéntate, ¿no? Quita, coño, me aburro, pero no tanto. Quita, quita. Es que hasta ahí, yo estoy ahí tranquilo. Si hay algo de figuración, yo salgo y lo hago, ya está. ¿No tiene sentido? Bueno, no tiene sentido, sí, toma. Yo alucino con este tío, ¿tú no? Yo no, me aluciné con Avatar en 3D. ¿Lo has visto? Es la leche. Parece que puedes tocarlos, tío. Ya, pues por irse, este tío se queda sin dar lo que mayor satisfacción produce en la televisión de este país. ¿Una colleja Rafa Méndez? No. El empleado de la semana, que esta vez es para Tino Redoble. ¡Claro que sí! Pues Manolo Rodríguez, ¿vale? Manolo Rodríguez. Ahí está. ¿Y esto? Un agua, porque se te nota la garganta seca. Bebe un poco. Gracias. Son muchas horas. Son horas. Bueno, Manolo Rodríguez por Salvé el micro, pero no la dignidad. Eso no. ¡Gracias!